El Pase por la Esquina 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 en el espacio infinito con amores que comienzan con amores que se han ido con las penas y alegrías de la gente como yo oh mundo llorando ahora yo te busco en el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti el mundo no se ha parado ni un momento si noche muere y llega el día y ese día vendrá oh mundo el mundo no se ha parado ni un momento su noche muere y llega el día y ese día vendrá no se ha parado Amor excusa a mí, si estoy llorando Amor excusa a mí, me voy entiendo Que dejándote, yo sufriré Amor excusa a mí, arriba de la noche Amor excusa a mí, si piensas en mí, te quiero a ti Te recuerdas esa noche, cuando en broma te puse Me parecía una aventura, otra aventura junto a algo Te besaba en silencio, no quería conversar Quizás estaba poco a poco, enamorándome de ti Amor excusa a mí, si estoy llorando Amor excusa a mí, me voy entiendo Que dejándote, yo sufriré Amor excusa a mí, arriba de la noche Amor excusa a mí, si piensas en mí, recuérdame Te quiero a ti Te besaba en silencio, no quería confesar Quizás, quizás estaba poco a poco, enamorándome de ti Amor excusa a mí, si estoy llorando Amor excusa a mí, me voy entiendo Que dejándote, yo sufriré Amor excusa a mí, arriba de la noche Amor excusa a mí, si piensas en mí, recuérdate Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Amor excusa a mí, si piensas en mí, recuérdate Amor excusa a mí, si piensas en mí, recuérdate Amor excusa a mí, si piensas en mí, recuérdate Amor excusa a mí, si piensas en mí, recuérdate Amor excusa a mí, recuérdate El amor, el amor que me diste ayer ¿A dónde fue? Empezó a llover y llegaste tú A la noche cero, cuando te perdí Entonces yo sentí, que dentro de mi ser El cielo es el flor, el sol se ha cruzado Si tu mano sentí dentro de mí ¡Vamos a llover y llegaste tú ¡Vamos a llover y llegaste tú! ¡Eso se fue! ¡Vamos a llover y llegaste tú 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 ¡Vamos a llover y llegaste tú! ¡Vamos a llover y llegaste tú ¡Vamos a llover y llegaste tú! ¡Gracias! Gracias mi amor porque somos amantes Vos para mí, yo para vos Y al fin el mundo nos queda a los dos Y te juro que al ir para el centro Te llevo adentro y soy tan feliz Y sin verte el día es muy lento Y espero el momento de estar junto a vos Y te juro que al ir para el centro Te llevo adentro y soy tan feliz Y sin verte el día es muy lento Y espero el momento de estar junto a vos Desde siendo niño desde aquel tiempo Creyendo que el futuro feliz nos uniría Pensamos en vivir juntos un día Pero ese no fue nuestro destino Que triste amor mío Teniendo yo la dicha entre mis brazos Si solo me faltaba Que tú dices así frente a la notar de Dios Parece fantasía ¿Por qué sentirte entre yo que viví? Yo no puedo ya olvidarte No, no puedo ya olvidarte Yo no puedo ya olvidarte Yo no puedo ya olvidarte Yo no puedo ya olvidarte Estados Unidos Yo estará exactamente Yo no puedo ya olvidarte Yo no puedo ya hedge Yo no puedo ya olvidarte Yo no puedo ya olvidarte que tú dijeras sí frente a los ardeños, parece fantasía, porque si te temré yo que viví, yo no puedo olvidarte, no, no puedo yo olvidarte, al que triste ha venido. Parece fantasía, porque si te temré yo que viví, yo no puedo olvidarte, no, no puedo yo olvidarte. Yo soñaba un órgano tocando, dulces notas de una ave maría. ¡Que viva la boya del sangre! ¡Arriba Chalito! Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi, pero si te diré, yo me enamoré de esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye, esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna, estas tres cositas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. ¡Que siga la cara ahí! ¡Que siga la huella! ¡Eso! ¡Arriba! Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi, pero si te diré, pero si te diré, que yo me enamoré de esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye, esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna, estas tres cositas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. en un saludo en sabanas el cielo, ¿sabaldas del cielo? Caballo, el toro no me dio tiempo, de anotar el cabuesoma. Por eso siento y lamento caballo, que estés recosando en sabanas del cielo. Hijo soguero Hijo soguero porque usted no pica el cuero del toro santo Cachor, ya lo asusto la aconseja Lo que cuenta la peonada Sobre ese toro que alzato manera Que aún después de muerto espanta la batalla Soguero, y que pues el cuero santo Tiene el bocalón del patio Cálleme una buena zorra Soguero Y el que no carga remonta No puede ir al rodeo La faena más dura y hermosa Que junto al obvio tiene el hombre llanero Soguero Y el que no carga remonta No puede ir al rodeo La faena más dura y hermosa Que junto al obvio tiene el hombre llanero